¡Suscríbete al canal! Con esa confianza, pero realmente tú estableces esa confianza y nos haces sentir muy bien. Quiero que retomemos la recomendación que hacías sobre la película que nos decías en el segmento anterior. Sí, y qué bueno que me permites retomar eso, porque cuando yo hago la recomendación de esta película, sí quisiera resaltar que el valor de esta película es el hecho de que podamos ver otras visiones que ya históricamente, desde ese tiempo, se empezaban a manejar y que luego hubo una confrontación muy fuerte en el que con el correr del tiempo se fueron marginando. ¿Qué vamos a poder ver en esta película? Vamos a poder ver esa posición gnóstica del cristianismo, una posición gnóstica que es completamente diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, a ver, vamos aquí a la etimología. Gnósticismo viene de gnosis, que quiere decir conocimiento. Es un conocimiento con un matiz de secreto, con un matiz oculto, con una connotación diferente, pero que allí está y que es importante destacar. Entonces, en la película se puede apreciar cómo los primeros cristianos de ese tiempo pasan de ser perseguidos a ser perseguidores. Ya sabemos cuál es el desenlace. ¿Cuál es el papel de Pablo de Tarso que nos comentabas? Cuando digo que ya sabemos cuál es el desenlace, pues va la contestación a la pregunta que me haces. Pablo de Tarso es el que se va a imponer en su visión, su visión del cristianismo. Es, creo yo, que es de todos conocido, y nuestro auditorio también probablemente tenga ese recuerdo, de las diferencias que hubo siempre entre Pedro y Pablo. ¿Qué es lo que más se cuestiona de Pablo de Tarso? Bueno, y derivado de su gran carácter impositivo, autoritario, asumir una posición dogmática, cerrar sus oídos a las vertientes de posturas que se vienen manejando desde Pedro y desde Santiago. Remito, remito a un gran libro que nos va a clarificar la postura y la personalidad de Pablo de Tarso. El libro se llama El impostor. Es un libro muy completo, donde vamos a poder tener ya mejores ideas, mejores apreciaciones acerca de lo que va sucediendo, de ese comportamiento muy humano que va teniendo Pablo de Tarso. ¿Quién escribe El impostor? El impostor es escrito por un investigador, más bien es un equipo, sería muy injusto si dijera, o que iba yo a mencionar a uno solo, pero es un equipo conformado por investigadores de las principales universidades de Estados Unidos y de Londres, y que, bueno, recordé la editorial, no lo puedo decir, ¿verdad? No, sí, 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 aquí no tenemos restricciones. Es editorial Planeta, si mi memoria no me falla, es editorial Planeta. Bien, Neftarí, si tú me permites, quisiera entonces pasar a una segunda parte de esto que estamos hablando de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, pues, lo que se le cuestiona es que no conoce a Jesucristo, hay una visión que él llega a narrar cuando viene de regreso, camino de Damasco, en el que queda ciego. En ese libro se cuestiona la ceguera de Pablo de Tarso, en ese libro se plantea que Pablo de Tarso hace una especie de escenificación histriónica para convencer y penetrar a los primeros cristianos de la importancia de su conversión y de que pueda ir ejerciendo un liderazgo, un liderazgo que permita controlar a todas las facciones. En ese sentido, Pablo de Tarso va a imponer una serie de posturas que después van a derivar en lo que hoy es la enseñanza de la Iglesia Católica. Ahora, quiero también advertir algo. Pablo de Tarso es educado en las principales escuelas rabínicas de Jerusalén. Cuando trabajaba para los gentiles, como así se le llamaba en aquel tiempo, Pablo de Tarso trabaja y es llamado por los gentiles por su gran conocimiento que tiene sobre las enseñanzas rabínicas. Y de ahí entonces, pues, tendríamos que encontrar una explicación al por qué se impuso Pablo de Tarso en la visión de la Iglesia cristiana, lo que ahora es heredera, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica romana es una Iglesia paulina. El esquema de organización de la Iglesia Católica es el esquema de organización que planteó Pablo de Tarso. La Iglesia Católica que conocemos hoy no se hubiera difundido, no se hubiera propagado si Pablo de Tarso no hubiera llegado. ¿Por qué razón? Pues porque va una razón de peso y doy el fundamento. Pedro permanecía con una visión muy localista. Pedro no quería rebasar las fronteras de la propia Jerusalén. Y Pablo de Tarso, ¿qué contraste? Pablo de Tarso es el que va a asimilar muy bien un deseo muy propio que siempre lo tuvo en mente en cada una de sus enseñanzas Jesucristo de ir y propagar el Evangelio a todas las naciones. Cuando Jesucristo dice eso, está inaugurando el concepto de catolicismo. Está inaugurando el concepto católico. El concepto católico y el concepto de religión. Porque el concepto católico es un concepto que encierra una naturaleza universal. Y Pablo de Tarso es el que está consciente de que esta fe y esta enseñanza tiene que derivarse, tiene que propagarse hasta una geografía lo más extensa y distante que pueda ser. ¿Son los tiempos todavía del emperador Constantino? Sí, y de los siguientes. Con esa pregunta que me haces, pues, y en ese principio de organización que ya empieza a ejercer Pablo de Tarso, pues hay que señalar que derivado de ese principio de organización va a venir el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén. Y ahí en ese primer concilio de Jerusalén van a surgir los esquemas de organización que tendría la iglesia católica. Este concepto, un dato más, Neftalí, que quiero que me permitas mencionar para reafirmar lo que estoy diciendo. Este concepto de catolicismo, y debo advertir, no tiene una fuente bíblica. No está en la Biblia. Sin embargo, forma parte del magisterio de la iglesia conforme va dándose esta evolución histórica. Porque cuando se dice, bueno, la iglesia católica, terminando los apóstoles de estar en esta vida terrenal, ¿por qué retoma eso la iglesia católica? ¿Por qué se adjudica eso? Bueno, porque se empiezan a dar generaciones inmediatas a los apóstoles, a los primeros apóstoles, incluyendo al mismo Pablo, aunque no haya conocido a Jesucristo. ¿Cuántos años más o menos después de que muere el llamado Mesías se escriben, por ejemplo, el Nuevo Testamento y todos estos textos? Muy buena pregunta. Cuando hacía yo mención del gnosticismo, bueno, del gnosticismo, van a surgir documentos importantes que hoy en estos días se han dado a conocer y que en esta sociedad del conocimiento y que generan esa polémica en la iglesia católica, me estoy refiriendo a los evangelios apócrifos. Pero cuando la iglesia católica cuestiona a los evangelios apócrifos, por no ser documentos históricos con soporte, también hay que tomarlo con la proporción debida porque tendríamos que contestarle a la iglesia católica que los evangelios canónicos, canónicos viene de canon, regla, norma, los evangelios canónicos no fueron escritos de manera inmediata. Tuvieron que pasar después de la muerte de Jesucristo alrededor tan solo en límite de tiempo 75 años. Y en esos evangelios hechos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se fueron dando diferencias en años que nos permiten ver cómo esa postura que se critica de la antigüedad, pues no tiene un gran soporte. Pues realmente, Daniel, estamos muy, muy, muy interesados en esta charla. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Vamos a regresar, estamos con Daniel Méndez Vivanco. Estamos en Zona en Construcción y estamos hablando de un tema riquísimo, un tema muy interesante sobre los orígenes de la iglesia católica y las circunstancias actuales. Así que regresamos, estamos en Zona en Construcción.